¿Te parece compartir un video chiquitito de este chico? Así lo empezamos a conocer. Ezequiel Barco, Sexta División, el otro día titular para el equipo titular de Gaby Milito frente a Defensor Sporting. A ver, este es el chico. Este es. Te vas a dar cuenta que va siempre para adelante. A ver. Rapidito, eh. Cambio de ritmo. Upa, opa. Upa, uuuh. Taqueta, juez. Este partido es de hace 20 días, fin de mayo. Esta es la joyita que encontró Milito. Sí, señor. Y que cada vez se encamina más para pelear un lugar. No, no, no. ¿Te puede ser algo? Interesantísimo. Se te hace agua la boca, eh, Renato. ¿Sabes cuánto hace que no aparece algo así? Qué lindo. Es independiente. Mirá, mirá, mirá. Agresivo para el lado. Renato, y algo que vos y yo entendemos. Qué bien que le queda la remera, eh. Ah. Calcada. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Cuando se encara, termina en foul o pasa? Bastante. Uuuuh. No. No, 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 no. Te digo una cosa. Mirá. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Es el día de Independiente. Marco. Marco. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 Sí, cantalo, 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 cantalo. Gol del rey de copas, gol de Independiente, gol de Barco. Ahora, ahora, señoras y señores. ¡Ramengo uno! ¡Independiente uno! Bueno, hizo un gol en Maracaná al pibe Barco. ¿Y qué gol? Cuando hablamos que en el fútbol hay que poner eso que hay que poner, es esto. Es asumir la responsabilidad para un pibe. Y Barco los tiene. Tenemos... Eh, parece que no. Parece que no, que tocamos de oído, pero viste, como siquiera. Vos tenés algún mérito, eh, pero nosotros ya venimos. La tenemos clara, eh. Pedimos justito. A veces Renato dijo, tengo... Te da cuenta que nosotros nos equivocamos, teníamos que estar elaborando otra cosa. Como tal scouting, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ando, señor? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo estás? Escuchirá, eh. Sí. Hay que estudiar. ¿Cuánto pasó? Nada, del 2016, estamos a 2018. Un año y medio. Un año y medio. Muy rápido y todo, ¿no? Sí, sí. La verdad, muy rápido. ¿Te sorprende que todo te pasa así tan rápido con el Maracaná de aquel partido en aquella cancha de inferiores? Sí, sí, me sorprende. A veces todavía no, por ahí no caigo de haber vivido todo esto, pero la verdad muy contento y lo disfruto mucho. ¿Te acordabas de aquel partido? ¿Ese de inferiores contra boca? Sí, 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 me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo. Las patadas que te dieron. Claro. Me acuerdo mucho. Ahora, ¿vos sabés que en el Maracaná jugaste como si hubieses jugado en esa cancha de inferiores? Sí, la verdad que bueno, era una final que todo jugador quiere jugar y la verdad que era una linda noche y me sentía muy bien. Ahora, ¿vos sabés que tengo al hincha independiente, por un lado, bueno, feliz, por supuesto, con lo que le diste. Ahora al mismo tiempo hice loco y se va, qué sé qué. ¿Qué te dicen a vos en la calle? Nada, bueno, cada vez por ahí cuando salgo me dicen que me quede, que me quede seis meses más, que me quede jugar a Libertadores. Y yo le digo que ya me tuvieron que ir, que la decisión ya estaba tomada y que tenía que esperar nomás. ¿Cómo es el jugador ahí, piensa, por supuesto, en su futuro, en poder salvarse? Uno nunca sabe lo que puede pasar mañana. Sí, obvio, bueno, la decisión fue mía de haber, la tomé cuando apenas llegó la oferta y la banqué porque tenía muchas ganas de irme y crecer futbolísticamente. Uno cree que vas a, por supuesto, que te viene muy bien desde lo económico, desde lo profesional, veremos, pero uno tiene miedo que te pierdas en una liga que, no sé si es competitiva o no, pero que no es la italiana, no es la española. Por lo menos esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, por supuesto que con la plata y lo demás somos todo un fenómeno. ¿Pero vos no lo pensás eso? Sí, sí, por ahí lo pienso, que no es una liga tan buena, pero bueno, cuando llegó la oferta me gustó mucho y decidí bancarla y tomar la decisión de irme a jugar allá. Igual es una liga que está creciendo en los últimos años ya con otro tipo de incorporaciones, ya no aquellos jóvenes que se van de grande a retirar, sino ya más proyectos de jóvenes. ¿Lo tenés esto, lo tenés claro? Sí, sí, bueno, cuando vinieron la gente de Estados Unidos a hablar conmigo, me comentaron un poco cómo era el tema, que estaban necesitando jugadores jóvenes para seguir creciendo y, bueno, vinieron a elegir a mí, entonces yo quedé muy contento con eso. Y ese, sacándolo económico, más allá de lo económico, ¿qué es lo que más te gustó, qué fue lo que más te sedujo de la propuesta? No, bueno, como te dije, recién llegaron y nos sentamos a conversar, me comentaron un poco, me mostraban en el estadio, lo que era, era muy lindo, todo muy distinto. El otro hinchada, la verdad que me gustó y me emocionó y entonces fue decidirme a jugar allá. ¿Te hablaste con Martino? Sí, sí, ayer tuve rato con él. ¿Qué te dijo? ¿Para lo que puedas contar? Sí, sí, no, me llamó y me dijo que es cuando iba para allá para presentarme y que si tardaba mucho que me iban a mandar un profesor para moverme acá. ¿Cuándo te vas al final? El viernes, si todo sale bien el viernes. Se te ve muy convencido de arranque, te quiero preguntar cuánto tardaste en tomar la decisión, después la tomaste y la bancaste, pero cuando dijiste, esto sí, esto no, me tiraron, como dijo Abreu una vez, un camión de dólares encima, pero tal vez yo soñaba jugar en Italia, Inglaterra o España, digo, ¿cómo fue esa trastienda de la decisión? Sí, bueno, cuando llegó la oferta por ahí no la decidí en el momento, sino fui pensando, fui analizando, después a medida que me fueron comentando más cosas sobre el club me fue interesando más y fue por eso que decidí irme a jugar. ¿Y con quién lo hablaste? Es una decisión, o sea, escuchás a varias personas y después tomás la decisión vos, te juntás con tu familia, te juntás con tu representante, digo, ¿cómo se decide? Porque es un paso trascendental en tu vida. Sí, sí, bueno, siempre escucho a mi familia, mi representante, mi novia, después la decisión la tomo yo y me sentí muy seguro a la hora de tomar la decisión de poder presentarme allá y jugar allá. ¿Alguno te decía que no? No, 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 creo que de mi lado dijeron que todo sí, que vaya, que iba a cambiar profesionalmente y traté de tomarlo con esa tranquilidad y lo decidí. ¿En qué cambió tu vida normal de antes a ahora? No, la verdad, como dijo Seba, pasó todo muy rápido, fue un cambio muy de golpe, que por ahí todavía no caigo, que me estén pasando todas esas cosas, pero lo tomo con mucha tranquilidad. O sea, lo asimilás bien lo que te está pasando. Sí, sí, lo tomo con mucha tranquilidad, con los pies sobre la tierra y tratando de tomar la mejor decisión. ¿Cuánto te va a tirar un penal pesado? ¿Hay el jugador, se abstrae de donde está, se olvida de todo? Porque la verdad yo digo, uh, mal a ganar, penal, final. ¿Había miedo, había temor, había o no? No, no, apenas fue la jugada del penal fui a agarrar la pelota convencido de dónde iba a patear, me olvidé de todo, me alejé de todo, lo mal, lo chiflido, lo que me decían los equipos rivales. Me concentré en dónde tenía que patear y fui decidido a patearlo ahí. Te pasaron muchas cosas, ¿no? Un Holland que se fue, un Holland que volvió, el que se fue fue el profe Coan. ¿Ustedes notaban que había algo, alguna distancia entre ellos? No, no, yo creo que el día a día ellos lo demostraban bien, siempre juntos. Me sorprendió, va, a mí de mi lado me sorprendió que haya pasado esto, porque el profe era una buena persona, me ayudaba mucho. Y dolió que pasara eso. ¿Te hubiese gustado que siga el profe? Sí, sí, me hubiese gustado porque hizo muchas cosas para que nosotros estén juntos, unidos, y la verdad que nos sirvió mucho. ¿Era muy cercano al plantel, el profe? Sí, sí, era muy cercano. Siempre estaba atrás nuestro. ¿Más que Holland, tal vez? Son personas distintas por ahí, pero quien estaba más encima de usted, era el profe. Sí, el profe, mi profe era el que estaba más encima de nosotros. No sé los tiempos, entre tu decisión, la propuesta y todo eso que pasó, ¿pero influyó en algo en tu decisión? ¿Qué haya pasado eso entre Holland, el profe, la salida, la vuelta, todo eso, no? No, no, no influyó nada. Yo solamente estaba enfocado en pensar y tomar la buena decisión. He hablado con la gente del club también, con Ariel, el profe. Siempre me dieron lo mejor, me dijeron que tome la decisión definitiva y que la defiendo. Holland te dijo que esperara, ¿no? Sí, la escuela, bueno, lo primero me dijo que esperara, que me quede seis meses más. Quería que me quede y yo después lo he charlado con la gente y lo pensé. Ezequiel, ¿cuánto tuvo que ver en todo este crecimiento repentino y rápido y esas imágenes que trajo Renato aquel día, de voces inferiores, en todo tu crecimiento, Gaby Milito? Bueno, Gaby tiene que ver mucho, por ahí siempre estoy agradecido a él porque es el que me hizo subir a primera, me hizo debutar, me dio confianza. ¿Te aconsejaba? ¿Seguiste hablando después con él? Sí, sí, me aconsejaba mucho y por ahí le mando un mensaje para ver cómo anda, preguntándole y la verdad que estoy muy agradecido a él. Futbolísticamente, ¿qué te dio Milito y Ariel, Holland también? ¿Cuáles fueron las cuestiones que uno y otro te considera vos que te enseñaron? Sí, bueno, Gaby me enseñó muchas cosas que por ahí yo no tenía porque venía inferior y no me enseñaban tanto, pero me dio muchas cosas positivas, igual que Ariel, nada más que son dos formas diferentes, pero, nada, eso. ¿Y las inferiores a quién tuviste de entrenadores? ¿Tuvo poquito? Estuve con Ariel Buito. Porque él llega de la mano de Grifat, corregirlo. Sí, rápidamente. Llegás de la mano de Grifat, jugás poquito, te lesionás y después cuando te recuperás ya enseguida Gaby te sube a primera. En Independiente jugaste muy poco en inferiores. Sí, sí, llegué en séptima, jugué muy poco, me lesioné, tuve casi tres meses parado por el tema de rodillas. Y después volví, jugué también varios partidos hasta que llegué el de Boca y ahí me dijo que vaya a entrenar con primera. Acá escribió Ariel Buito, aquí le mando un saludo, dice que desde que llegaste él vio que eras distinto y que tenías, hablabas de recortes y demás. Dice que tu hermano está en las inferiores y que es un enganche clásico. Sí, sí, mi hermano está jugando ahí y la verdad que siempre hablamos con alguien cada vez que me lo crucen en el predio. Muy buena persona, la verdad que me ayudó mucho también y me hizo crecer mucho también. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 17, un año más chico que yo. Sí, lo ves, lo ves que... Increíble. ¿Lo ves que tiene como para llegar? Sí, sí, juega muy bien, es zurdo. Ah, mejor que vos, ya es zurdo. Un paloma, zurdo. Zurdo y un caño hortigosa, por favor. ¡Valemos! Sí, es zurdo y la verdad juega muy bien. ¿Quién te pedía que corras para recuperar más? ¿Quién te hacía más hincapié en eso, Milito o Hollam? No, Hollam. Hollam me decía que tenía que correr, tenía que volver para atrás siempre. Yo no lo hacía por un tiempo porque no estaba acostumbrado hasta que después me entró y tuve que hacerlo. ¿Y lo dijo el Bocha a Bochini al enterarse que te ibas? No, bueno, el otro día me mandó un mensaje, estuvimos hablando, me dijo que quería lo mejor para mí, que disfrute mucho este momento, que si haya tomado la decisión, que lo disfrute, que juegue como venía jugando acá en Independiente y que me vaya bien. ¿Sabes que muchas veces nosotros analizamos hasta de un modo muy frío esta cuestión de, no, mejor otra liga, con la plata del otro, como decía el Pollo, somos todos guapos. Ahora, y a veces también se cree que cuando alguien quiere hacer plata es porque se quiere comprar un auto tremendo y la verdad que hay un montón de historias en ustedes y no un montón de futbolistas. Digo vos, o sea, tu sueño era tener un mango, tener buena plata para hacer qué? Quizás para comprarle algo a tus viejos, para poder bancar a tu hermano. Digo, ¿para qué soñabas tener mucha plata? Nada, soñaba para ayudar a mi familia. Creo que lo he dicho que mi familia es muy humilde. Por ahí habíamos pasado necesidades allá en Rosario. Y lo mío era siempre ayudar a ellos y que estén bien. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Comprar una casa a los viejos? Sí, comprarle una casa, que vivan tranquilos acá porque ya van a estar lejos de mí. Quiero asegurarles que estén tranquilos. ¿Te van a acompañar? ¿Con quién te vas a ir a Estados Unidos? No, primero me voy solo con mi representante y después me acompaña mi novia. Ezequiel, estamos hablando todo el tiempo así como de sueño y todo es muy rápido. Te lo planteaba Sebastián en un año y medio. ¿Cómo soñás la evolución de tu carrera? ¿Cómo soñás que esto sigue? ¿Te imaginas muchos años allí en Estados Unidos? Sí, bueno, la idea es tener un buen año en Estados Unidos y después, obvio, seguir creciendo si llega alguna otra oferta de Europa para seguir creciendo profesionalmente y políticamente. ¿En qué posición te sentís más cómodo? Extremo por izquierda. ¿Extremo por izquierda? Extremo por izquierda me siento más cómodo. ¿Ahí te sentís más cómodo? Sí, porque enganchás, ¿no? Porque enganchás para adentro. Sí, me queda siempre para adentro y se me va a dar más pase, tiro al arco. Yo extremo por derecha, soy muy... me siento... Seba, hubo... Pase, pase. Claro, eso hubo... Cambió la posición, don Müller. Puedo contar algo que te lo conté el otro día en la previa del partido con Racing, porque se terminó de confirmar ahí. Ezequiel ha tenido un gesto, yo sé que quizás los hinchas con la decisión que tomó él en su momento de... ¿Cómo están los hinchas, Renato? ¿Usted que los conoce? No, ahora están bien. Ahora están bien. Creo que... ¿Tiene amigos hinchas del rojo? No entendieron. Muchos, creo que lo entendieron. Sí, golpeados algunos. Creo que entendieron que si él quizás no se plantaba como se plantó... Muy bien, es bueno escucharlo, que los conocí. Sí, a muchos. Mucha familia también, tenga un hinchas independiente. La pileta. No, pero quería contar que él tiene un gesto que no es habitual y que muchas veces pasa inadvertido. Y dice, dejó plata para las inferiores y no tiene un fin concreto y vaya a saber dónde termina quedando. Y él, con la gente que lo maneja, tomaron la decisión, en conjunto con la dirigencia, de que quede bien claro. Va a ser una donación, si lo quiero lo puede contar, pero algo adelantamos nosotros. Muy importante en dinero, muy importante, bajo escribano público, con un fin determinado que debe independiente cumplir, que es la construcción de dos canchas de césped artificial, que independiente no tenía, que hace mucho tiempo que la estaba queriendo hacer, construir, que había pedido presupuesto, había hecho estudios de piso. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Te quiero preguntar, Ezequiel, de dejarle esa donación, no sé si con motivo de agradecimiento o por qué. Sí, fue también una decisión, un motivo de agradecimiento a toda la gente del club, que me hizo crecer ahí independiente, me hizo debutar, me dio todo. Nunca me faltó nada y creía que era un buen gesto para dejarle toda esa plata, para que con esa plata dan césped sintético, que es lo que necesitaba el club, para que siga creciendo de todas formas. Entonces, ¿sendís que irte a Estados Unidos te aleja de la selección? O al ser este un año mundial y vos no haber estado en la mayor, decís, bueno, este año se licúa rápido y en el otro, y si llega una falta de Europa y demás te podés reacomodar, son muy chicos, de hecho. Sí, bueno, voy a hacer todo lo posible para poder estar en la selección, algo que un jugador siempre quiere. Voy a trabajar duro para, como te dije recién, estar ahí y ojalá yo quiera, tenga una posibilidad en la selección. Bueno, la verdad es un placer. Felicitaciones, felicitaciones por todo, por tu crecimiento, por la rapidez con que se dio todo, por el título con Independiente, por ese penal que pateaste con una inconsciencia sana. Yo le pedía a Independiente ese día que sea inconsciente, que no se avive que estaba jugando en el Maracaná, y fue inconsciente. Él, Mesa, el otro día, a propósito, Taino Fico fue el jugador del partido. El jugador del partido, sí, con el Aya. La victoria del Aya contra el Feyenoord. En el Clásico, en el segundo gol, ¿no? Sí, señor. Gran jugador, ¿eh? Bueno, mucha suerte, mucha suerte. A una horita de Miami, ¿estás? Sí, a una horita de Miami. Mirá vos. Necesito un iPad, pero después... Ya te van a manguear, ¿sabes cómo me gusta? Muchas besitas a una horita de la pantalonesa. No, el short del Atlanta, ¿eh? Cuando puedas. Va a jugar uno de los estadios más modernos del mundo, Sebastián. Se inauguró el año pasado, es descomunal el estadio. Es una cosa impresionante. Es descomunal. Porque el del rojo me lo dio Benítez. Ya me lo dio Benítez, el de la final. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Mucha suerte, señor. Muchas gracias. Seguí el barco. La figura de Independiente. Independiente se va a jugar al fútbol de Estados Unidos. La verdad que fue uno de los jugadores adoptados por este programa. Un día Renato dijo, che, loco, hay un pibe que juega bárbaro. ¿Qué había pasado con Messi esto alguna vez? Pero bueno. Y dijo, hay un pibe que juega bárbaro. ¿Qué es esto, loco? Tenemos un té y vamos a ponerlo. Lo pusimos al aire. Y después, bueno, es este monstruo. Hacemos la pausa, señores, y seguimos. Ya vamos enseguida con José Dito Amado.